Pokémon esconde muchos más secretos de lo que parece, y la novena generación no es una excepción. Cuando parecía que íbamos a recibir una historia totalmente aislada, pasó todo lo contrario. Parece que no solamente Paldea está condenada, sino Noroteo también, y seguramente en el futuro, también Teselia. Pero hoy no toca hablar de eso, ya llegará el apocalipsis a Paldea. Hoy vamos a hablar del DLC, la máscara turquesa, porque a pesar de que su historia parece quedar bastante cerrada, para nada. Hay cosas que no encajan y detalles sin explicación, hasta que encuentras la pieza del puzle que falta. Hay un quinto legendario en Noroteo, uno oscuro y ponzoñoso que, desde el principio, ha movido los hilos de esta historia, y que va a cambiar por completo lo que esperábamos para el segundo DLC. El problema es que seguramente no sepas de quién te estoy hablando, porque no lo hemos visto. O tal vez sí. Hoy te voy a contar la verdadera historia de Noroteo, y su legendario secreto que lo cambia todo. Primero, un pequeño resumen del DLC para los que no hayáis jugado a esta historia, aunque tranquilos, no os habéis perdido muchos FPS. Y además ya estoy yo, para exprimiros el buen lore. Este DLC comienza cuando Zinio nos dice que, de manera totalmente aleatoria, y yo voy y me lo creo, nos ha tocado ir de viaje de estudios a Noroteo, en el lejano oriente, dirigido por Brie, profesora de la Academia Arándano, la del segundo DLC que está flotando en el mar, y que además es la descendiente de Eriath, el autor de los libros Escarlata y Púrpura donde se recoge todo sobre el área cero. Y además nos dice que tiene los manuscritos originales, donde se confirma que el legendario disco que vio Eriath fue... ¡Terápagos! Casi nada, y solamente acaba de empezar este DLC. En este viaje nos juntamos con Cash y Corin, dos hermanos alumnos de la Academia Arándano y naturales de Noroteo. Junto a ellos descubrimos la historia del lugar, donde se hace un festival de máscaras en honor a tres Pokémon que dieron su vida por defender al poblado de un ogro hace muchos, muchos años. Sin embargo, terminamos descubriendo que realmente fue al revés. El Pokémon ogro, llamado Gerpon, llegó desde una lejana tierra a Noroteo, junto a un humano, pero el pueblo lo rechazó. Un artesano les hizo unas máscaras con cristales que había traído aquel hombre para que pudiesen ocultar sus rostros. Y así fue como consiguieron mezclarse con la gente. Sin embargo, lo de este dúo y sus máscaras llegó a oídos de un grupo de Pokémon, que decidieron robarlas. Y consiguieron hacerse con tres tras forcejear con el humano. Y cuando Gerpon lo descubre, los persigue y... ¡Termina matándolos delante de los habitantes! Que evidentemente solamente habían visto esto último, así que malinterpretaron los hechos. Sin embargo, por alguna extraña razón, después de que Cash robe la máscara porque quiere hacerse amigo del ogro y que todo el mundo sepa la verdad, los tres compatrones reviven y vuelven a robar las máscaras. Les metemos una paliza, recuperamos las máscaras, nos hacemos amigos de Oderpon metiéndole otra paliza mientras Terra cristaliza usando estas máscaras, Cash se vuelve todo depresivo porque quiere volverse mucho más fuerte para derrotarnos y... Fin. Todos felices y contentos. Menos Cash, supongo. Parecería que todo ha quedado bien cerrado para el siguiente capítulo de la historia, pero... Hay algo que no encaja del todo. Como que en la historia de Noroteo y los compitrenos esos... Falta algo. O alguien. Y es que hay varios indicios durante el juego de que nos falta una pieza de este rompecabezas. Para empezar, un NPC nos comenta que en las representaciones de la historia falsa hay un humano dibujado junto a los compatrones. Y se pregunta si sería su entrenador. Pero nosotros conocemos tanto la historia falsa como la verdadera y no hay ningún humano junto a ellos. ¿Tal vez represente a un líder? ¿Hay acaso un cuarto integrante? Luego también tenemos la categoría que pone la Pokédex a estos tres Pokémon, que es... Esbirros. Un esbirro es alguien a las órdenes de otro y que, a cambio de algo, hace lo que le digan. De nuevo implicando que hay un líder oculto que dirigía a estos tres. Y ya que estamos en la Pokédex, aquí podemos leer la razón por la que trabajaban para ese alguien. Dado que en la descripción de los tres podemos leer que pidieron deseos que se cumplieron. Okidogi pidió ser más fuerte, Munkidori más listo y Fezandi Pity más bello. Recibiendo así seguramente sus tipos Lucha, Psíquico y Hada. Que sean unos simples esbirros explicaría cosas que parecían no tener sentido durante el DLC. Y es que cuando pensábamos que los tres iban a tener una forma teracristal con las máscaras, seguramente con formas similares a las de los Power Rangers que nos venden en el festival, eso no sucede. Ni siquiera llegan a hacer un amago de intentar usar las máscaras. Es que, de hecho, ¿nos da la sensación de que cuando las consiguen están perdidos? Como que no saben qué hacer ni tienen un plan concreto. Cada uno se va por su lado y se quedan ahí esperando. Incluso el pájaro ni siquiera se aleja del monte ogro. Además, el aumento de tamaño que sufren durante su pelea se nos da a entender que es por los mochis que se han comido, no por las máscaras que, de nuevo, ni siquiera usan. Estos pequeños detalles creo que terminan por confirmar que las máscaras no son para ellos, y que eran seguramente lo que les pidieron robar a cambio de haber cumplido sus deseos. Pero entonces seguimos con la misma pregunta. ¿Quién era ese líder que quería las máscaras? ¿Y por qué? Porque, claro, si nos ponemos a hablar de conceder deseos, muchos inmediatamente pensamos en que puede ser una pista que nos lleve de vuelta al legendario disco, Terápagos. Al final, es al que parece que hemos visto concediendo deseos, como ya comentamos tanto en el vídeo de los Pokémon Paradoja como el del Apocalipsis de Cristal. Parecería entonces que este DLC sigue en esa línea, pero no, no es el legendario disco el Pokémon que buscamos en esta ocasión. Porque hay un detalle en cómo se han cumplido estos deseos que no habíamos visto antes. Estos tres deseos no se cumplieron de la nada. No fueron deseos reales, por así decirlo. No es como si yo deseo que te suscribas y de repente, anda, estás suscrito por arte de magia. Aunque, ojalá, oye, considéralo. Sabemos exactamente cómo se cumplieron estos deseos, y fue de una manera que afectó gravemente a los compatrones. Ya hemos hablado de los tres tipos que representan sus tres deseos, lucha, psíquico y hada. Pero, ¿no os parece curioso que los tres tengan el tipo veneno y colores tan chillones y poco naturales? Hasta un NPC lo comenta. ¿Y lo de que los tres tengan como habilidad cadena tóxica? Refiriéndose claramente a los elementos de su diseño que los habitantes de Noroteo pensaron que eran prendas de ropa, pero que ahora sabemos que podrían representar el yugo bajo el que están sometidos, encadenados por alguien al veneno de sus propios deseos. Porque, si volvemos a la descripción de la Pokédex, esta nos dice que son precisamente las toxinas de esas cadenas las que hacen que sus deseos sean realidad. Son las que los han cambiado físicamente. Esas cadenas tóxicas fueron las que le dieron a Okidogi un cuerpo más robusto, a Munkidori un cerebro más desarrollado, y a Fezandipiti una apariencia y voz más bellas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente tener una nueva manera de cumplir deseos, al menos físicos, que tampoco parece tener que ver con la energía atera? Y tanto con el veneno y la servidumbre. Pues porque, como hemos dicho desde el principio, hay alguien que ha dirigido todo desde la sombra. El que realmente ha movido los hilos. El que ha cumplido los deseos de tres inocentes Pokémon a cambio de su lealtad, y seguramente su salud. Hay un cuarto compatrón. Un quinto legendario de Noroteo. Y fue él que orquestó el robo de las máscaras de Oggerpon y su humano. Vale, Sirgeri, todo parece tener sentido e ir en esa dirección, pero, ¿realmente estás tan seguro de que hay un legendario? ¿Y Game Freak no nos lo iba a enseñar durante el DLC? Pues es que, realmente, sí lo hemos visto. Os voy a volver a poner la primera aparición de los compatrones en la historia verdadera. Estad muy atentos. ¿Lo has visto? Venga, va, una vez más, pero a cámara lenta. Y fíjate en la esquina superior derecha. Ahí lo tenemos. El cuarto integrante de los compatrones. Justo el que aparece primero, pero fuera de plano. Como confirmando que es el líder en la sombra. Bueno, vale, verlo lo que se dice, verlo no mucho. Lo intuimos. Normal que casi nadie se diese cuenta, porque se le ve entre nada y menos. Pero, podemos verlo entero en los archivos del juego. Y, vale, sí, no parece tener el aspecto de un malvado líder mafioso. Es como una bola extraña con coletas y una cara triste. Parece el cosmos de Hacendado. Y esto te podría hacer pensar que a lo mejor simplemente es algo descartado. Que Game Freak en algún momento decidió que pasasen de ser 4 a ser 3 si se les olvidó borrar la bola a esta. Pero no, porque encontramos más pistas sobre su existencia ocultas en Noroteo. Para empezar, porque este tiene que ser el ser que les dio las cadenas tóxicas a los compatrones. De hecho, me parece una genialidad de diseño que el último eslabón de ellas, el que mantiene al resto en su sitio y no permite que se liberen, sea prácticamente idéntico al símbolo del tipo veneno, que es como una especie de calavera. Pero en vez de con 3 salientes, con 2, haciéndola así prácticamente idéntico al legendario secreto. A esto podemos sumar que, a pesar de aparecer en esa cinemática en blanco y negro, sí que conocemos sus verdaderos colores, dado que entre los artículos de la tienda de Noroteo encontramos una figura cubierta de polvo e idéntica a este legendario, y de un color muy similar a dichas cadenas. De todo esto podemos sacar dos conclusiones. La primera, que está más que confirmado que sí existe, pero Game Freak se lo ha guardado mientras nos dejaba pistas. Y la segunda, que es de tipo veneno. Un veneno que, además, usa para modificar a los que trabajan para él, pudiendo llegar a modificarlos físicamente, cambiarlos de color y darles nuevos tipos. Creo que encontramos un claro ejemplo de relación laboral tóxica. Ah, y también hay una tercera conclusión. Hemos encontrado al melocotón. Espera, 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 no te vayas, te juro que tiene sentido. Ya desde los trailers se vio claramente que los legendarios de Noroteo estaban basados en el cuento tradicional japonés de Momotaro. A modo de resumen, en el cuento, un matrimonio japonés muy pobre y que no podía tener hijos, se encuentra flotando en el río un gran melocotón, del que sale un niño al que llamaron Momotaro. Algo así como niño melocotón. Cuando Momotaro creció, se hizo un héroe y decidió ir a la isla de los Oni o demonios que estaban aterrorizando la región. Durante su viaje, se unen a él un perro, un mono y un faisán, y juntos acaban con los demonios y recuperan sus tesoros. Es bastante evidente que por eso estamos en Noroteo y no en Paldea, pero que, además, esto era una especie de bait para que pensásemos que el niño, nosotros como jugadores, nos íbamos a liar con los tres compatrones, el perro, el mono y el faisán, para derrotar al ogro, o gerpón. Sin embargo, al igual que les pasó a los habitantes de Noroteo, descubrimos que la cosa era justo al revés. Pero entonces, si nos encontramos como una versión totalmente opuesta al cuento original, ¿cómo encajaría el legendario oculto en esa historia? Pues podría ser el niño, Momotaro, dado que es él el que dirige a los tres animales, y la primera pista que nos dieron de su existencia era, precisamente, la imagen de un niño en la historia falsa. Pero, ¿a mayores, su forma nos recuerda a... un melocotón? Precisamente así, cumpliendo el rol de ser el detonante de ambas historias. Puede que su concepto sea una mezcla de ambos, del niño y del melocotón, siendo por esto por lo que la comunidad de momento lo ha bautizado como el legendario Momotaro. Y gracias a Momotaro, creo que se resuelve también una de las mayores incongruencias de este DLC, porque estoy seguro de que absolutamente todos nos pareció como muy de gratis que los tres esbirros reviviesen. Como que eso, junto con la explosión de energía, nos parecía no tener mucho sentido. Pero ahora que sabemos que este legendario andaba detrás de todo, cobra sentido. No solamente es que el rayo de energía sea prácticamente idéntico al de los nodos Dinamax de Ternatus, que, recordemos, era de tipo veneno. Es que, además, cuando Cash le pega un puñetazo a la tumba de los tres Pokémon, su puño brilla con una tenue luz morada. Dura poquísimo, y es prácticamente imperceptible si no te fijas. Pero, al igual que el Momotaro de la cinemática, una vez te das cuenta, no puedes dejar de verla. Parece que Game Freak ha metido bastante mimo y detalle al lore de este DLC, ¿verdad? Ojalá el apartado técnico también hubiese recibido algo de amor. Esto también nos da a entender, de una manera bastante sutil, que Cash ya no es solamente Cash. ¿No os parecía un poco exagerado que Cash tuviese ese cambio de carácter tan notorio y marcado? Como que casi parecían dos personas diferentes, poco más si se vuelve a Teselia pegando tiros. ¿No era extraño que justo cuando roba las máscaras, se fuese a la tumba de los tres esbirros? ¿Y no es precisamente alguien que tenía el deseo de que se supiese la verdad sobre el ogro? ¿No es curioso que incluso después de ese momento en el que parecíamos haber hecho las paces, Cash siga yéndose solo, sin razón aparente y enfadado? ¿Y no es precisamente Cash el que, al final del DLC, tiene un deseo egoísta y casi enfermizo de hacerse más fuerte? La escena del puñetazo y esa energía morada nos dan a entender que, al igual que les pasa a los compatrones, Cash está bajo el influjo de un legendario que corrompe y envenena todo lo que toca. Y esto también refuerza lo que comentamos al principio de que los compatrones no sabían usar las máscaras, porque el que realmente sabe usarlas es Momotaro. Y al estar corrompiendo a Cash mientras este portaba una, fue capaz de usar su poder para revivirlos. Y es que podemos leer en el cartel del lago cristalino, el lugar sagrado del que obtenemos el fragmento de cristal necesario para arreglar la máscara que, la luz del lago permite encontrarse con aquellos que pasaron a mejor vida, dándoles un vínculo con el más allá que desconocíamos hasta ahora. Pero, tanto los del lago como los de la máscara son cristales que sabemos que fueron traídos desde otra región, y que, evidentemente, son cristales con energía atera, permitiendo así que Oggerpón teracristalice al usar las máscaras, como si fuesen una especie de orbe teracristal primitivo que, al igual que los teralitos, guarda energía atera de un tipo concreto, roca, fuego, agua y planta. Todo esto nos da a entender que los cristales con los que se fabricaron las máscaras, los que pertenecían al humano de Oggerpón y que trajo de su tierra natal, son cristales de paldea. Cristales que, por lo que parece, terminaron tanto en las máscaras como en el fondo del lago. ¿Quién sabe si porque el humano los lanzó allí o porque su cadáver se encuentra ahí abajo? Y, por lo que parece, esto último ha tenido las consecuencias que habíamos predicho en la teoría del apocalipsis de cristal. Y es por eso que en Noroteo podemos encontrar cristales de incursiones, teralitos y Pokémon brillantes que teracristalizan sin necesidad de que haya un área cero justo debajo. Porque fueron esos cristales del lago los que iniciaron una infección cristalina que ha ido absorbiendo energía y creciendo con el paso de los años. Justo como habíamos predicho. Queda bastante claro que, al igual que con terápagos, Game Freak se ha guardado a Momotaro para tener su gran aparición en el segundo DLC. Seguramente de la mano de un corrupto Kass como rival, al que seguramente le habrá prometido poder derrotarnos y volverse mucho más fuerte. Pero todavía quedan otras preguntas sin resolver. ¿Por qué este legendario quiere energía teracristal? ¿Por qué sabe de su existencia? ¿Acaso realmente terápagos podría estar protegiendo el área cero de este ser? Y si ambos conceden deseos a su manera, ¿nos encontramos entonces ante los Eternatus y Calirex de esta generación? ¿Energía roja contra energía azul de nuevo? ¿Y por qué Momotaro se parece tanto a Glimora? ¿Cómo es que el humano de Ogrepon tenía cristales Tera hace tantos años? ¿Acaso pudo bajar al área cero, pero lo ocultó y huyó de la región? ¿Ogrepon también es un Pokémon del área cero? Puede que todo esto lo descubramos al volver al foso de Paldea, o en Teselia, donde seguramente Brie se llevará el poder Tera para, al igual que Kass, demostrar que alguien no mentía. Expandiendo así la influencia de la energía del área cero. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!